La grandeza de un pueblo se mide por la cantidad de artes y ciencias que ha producido. Poncaret es muy claro con todo esto. Estamos hablando justamente sobre el conflicto que llaman ellos magisterial desde el gobierno y que no es más que la confrontación que tiene la CENTE para lograr que la educación nuevamente sea pública, laica, gratuita. Esto es muy importante. Entonces, el gobierno sigue en una posición completamente despótica. ¿Por qué? Porque pese a que ha habido muertos, ni siquiera se ha movido la estructura de gobierno. Ya tendrían que haber renunciado algunos funcionarios, no ha pasado. Ya tendría que haber renunciado el responsable de la política interior del país, que es Osorio Chonco. Ya tendría que haber renunciado el secretario de Educación, Aurelio Nuño. No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque son déspotas. Porque es una dictadura que tiene un sostenimiento desde el exterior. Es decir, pueden madrear, matar, hacer lo que se les hinche la gana y los gringos van a estarlo sosteniendo. Ese es el problema que tenemos de fondo. Por eso es tan importante la lucha del magisterio. Porque nos estamos enfrentando realmente al peor de los enemigos que tenemos, que es la imposición desde el extranjero de cómo tenemos que ser los mexicanos. ¿Y por qué es tan importante esta lucha? Porque fíjense nada más. ¿Ustedes se acuerdan de la muchacha que estuvo ahí con Peña Nieto en Los Pinos y que había ganado la Olimpíada de Matemáticas? Ella no es un resultado de la política de Estado. Ella es el resultado de su esfuerzo, de sus maestros y de su familia. No tiene nada que ver con la representación de un Estado ilegítimo que no ha tenido nada que ver con ese proceso educativo de ese individuo. Así como ella, hay una serie de personajes en el país que logran muchísimas cosas, tanto en las artes como en las ciencias. El gobierno no apoya ninguna de estas políticas. La educación tendría que ser el detonador de toda esta gente para que de manera mucho más amplia que una sola persona gane una Olimpíada de Matemáticas, tuviéramos una cantidad enorme de muchachos, de muchachas que empiezan a destacarse en todos los ámbitos y que con ello podríamos llegar a desarrollar ciencia, tecnología, cosas nuestras para poder desarrollarnos. Mientras nosotros sigamos teniendo esta idea de que la inversión extranjera nos va a hacer mucho mejores como país, estamos cagados de pendejos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Fíjense ustedes la industria de automotriz. Nosotros no producimos coches. Todos los coches que vienen aquí a producirse, pues resulta que aquí también los venden. ¿Las ganancias de las transnacionales a dónde van? Es decir, nosotros generamos dinero en este país, hacemos que compramos todos estos vehículos, ellos vienen y dan una ínfima parte con todo lo que pagan de salarios y las grandes utilidades las sacan. Hagan de cuenta que el país tiene, es una bandeja llena de oro y la están saqueando y saqueando y saqueando las transnacionales. Imagínense ustedes que nosotros empezáramos a producir automóviles. Sería la debacle de otras industrias porque sería mucho más barato y además sería con ingenieros nuestros. Los ingenieros mexicanos son muy buenos ingenieros, pero también empieza a ser porque es un asunto de individuos que se van desarrollando de una manera mucho más fuerte que la que tenemos de manera masificada. Si nosotros volteamos a ver cultura, lo que vemos es una cantidad impresionante de pintores, escultores, performanceros. Hay talento de a madre en este país, pero el gobierno lo aplasta, no le da dinero, no le da fondos. ¿Por qué? Simple, si nosotros empezáramos a ser una sociedad perfectamente educada, perfectamente leída y que además empezara a producir cosas, nos hablaríamos de tú a tú con cualquier país del mundo, particularmente con los que nos han explotado desde siempre. Entonces, nosotros no tendríamos por qué estar sometidos a la política de ninguna nación extranjera, ni siquiera del Banco Mundial. Cuando nosotros hablamos de los logros que hay en ciencias, en América Latina encontramos que hay países que han apoyado desde la izquierda a todos estos rubros, Argentina, Brasil, Cuba, y hay política de Estado que está apoyando incluso el caso colombiano sobre el café, en donde hay una política de Estado para apoyar y desarrollar la industria cafetalera. México no lo tenemos. Ellos están logrando grandes cosas porque hay una política desde arriba que dice esto es lo que vamos a lograr como nación. Y aquí lo que están haciendo con la educación es chingarnos. Lo que quisieran es que fuéramos una bola de esclavos, idiotas, que nada más estuviera sabiendo cómo manejar una computadora como si fuéramos monitos cilindreros para poder dar cambios en las tiendas que ellos nos ponen. Si nosotros nos fijamos, ellos quisieran tener un ejército de personajes que trabajaran en McDonald's, en Starbucks, que trabajaran en Walmart, y que están ahí como cajeros y que no pasa nada y que no piensan, nada más se la pasan hablando de las telenovelas. O más allá, el otro día me topé yo en una tienda Sears aquí de la Ciudad de México que estaba yo formado y de pronto una persona empezó a hablar contra los maestros y yo decía, bueno, ¿esta persona cómo sabemos que viene de la educación pública o de la educación privada? Si fuera de la privada, de todas maneras se está generando una serie de condicionantes en impuestos que merecerían que dijera el dinero tiene que ir para la educación gratis de los chavitos que no tienen lana. Peor aún no es el caso, peor aún es el caso, que cuando estando yo en una tienda, en un supermercado, pues me topo con que la persona que estaba haciendo de cerillo, una señora ya grande, empieza a atacar a los maestros y decir, es que están haciendo marchas los maestros. Y yo digo, esta señora, con la edad que tiene, pues de entrada recibe educación pública. Eso me quedaba claro, porque no estaría ahí una persona rica, pues no tendría que estar de cerillo en un supermercado. A lo mejor van a decir que, bueno, pues habrá gente que quiere sentirse útil de todas maneras, pero, bueno, no estaría ahí. En esa posibilidad de que ella ya fue resultado de la educación pública, ¿por qué va a estar determinando decirle que no al apoyo a los maestros que luchan por los chavitos actuales? Ese es el asunto. El egoísmo lo tenemos que combatir. El egoísmo y también este problema de autoestima nacional viene generado por una política de Estado que a través de los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca se sigue reforzando para que nosotros nos sigamos creyendo menos que los demás países. Pero además, si nosotros estamos combinando la baja autoestima que hay a nivel nacional que está producida por el sistema, más la poca inversión que haya y la idea de que nosotros tengamos políticas que vayan para que se favorezca la esclavización del país, pues estaríamos perdidos. Por eso la coordinadora es tan importante. Por eso la coordinadora también está siendo rebasada en muchos lugares del país, porque la sociedad está despertando. La gente se da cuenta en todos lados de este país es que este régimen debe ser liquidado. ¿Y cómo se va a terminar? Primero, dejando de creer en él. Segunda, apagándole a todos los medios de comunicación que tienen que ver con ellos porque son chayoteros. Tercera, desafiando a la autoridad moral que pudiera tener cualquier ejército o cualquier policía, porque tendrían que estar del lado del pueblo, no contra el pueblo. Y la siguiente, estamos desmantelando la creencia en estas iglesias y religiones que se le han pasado diciéndonos que nosotros somos pecadores y que nosotros tenemos que aceptar la realidad como es. México está despertando. Y tú eres sumamente importante para esta lucha. Si tú perteneces a uno de los estados que no está levantado para apoyar la defensa de la educación pública laica y gratuita en México, pues estarías apostando por la esclavización de tus hijos y de tus nietos. Es hora de que salgas a la calle. Y es hora que no solamente echemos abajo la reforma educativa, sino que defendamos todo lo que nuestro estado mexicano tuvo durante muchas décadas y que nos llevó a desarrollarnos hasta que por fin empezamos a hablarnos de tú a tú en la década de los 60 con Estados Unidos. Cosa que no le pareció. Y de ahí vino una cosa terrible como el 68 y una serie de robos y latrocinios con presidentes peleles, agentes de la CIA que se la pasaban determinando el rumbo del país. Eso va a definir ahora lo que va a pasar. Si tú te acuerdas de ese pasado y entonces empiezas a producir para un futuro que puede ser mucho más próspero, si te lanzas al cambio profundo que debe haber en México, la esperanza va a continuar. Y por cierto, a todo ese movimiento que está en todo el país, que es la esperanza de México, les decimos, no dejen de organizar a la población. Tenemos que seguir trabajando con ellos y tenemos que seguir apoyando todas las luchas en cada rincón de México. Desde el Hijo del Rayo les decimos, ánimo chingao, porque esto todavía no se acaba.